Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico De Titán de la Siva Matando canada de tortea De Titán de la Siva Matando canada de tortea Titán de la Siva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!